Hola mi amor, sé que cambiaste tu número de teléfono y sé que cambiaste hasta el color de tu pelo porque empiezas una nueva vida sin mi, sabes amor deseo que encuentres toda la felicidad que yo soñaba poder darte, no lo logré, perdóname. Sé que te marchaste sin saber, sin escuchar, sin comprender que hay una daga envenenada aquí en mi pecho, el mal ya está hecho ahora, sé que no merezco tu perdón, que lastimé tu corazón, hoy me avergüenzo, fui el motivo de tu llanto, queriéndote tanto pues te amo, te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo, te amo, te amo, te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo, no, no puedo exigir que me perdones, mis errores son graves y es muy duro, caminé por la senda equivocada, cuando me diste amor, ese amor puro, hoy no sirven de nada mis pregones, cuando quise volver ya era muy tarde, caminé por la senda equivocada y te hice llorar, soy un cobarde, sé que otro amor encontrarás, que te dé luz, que te dé paz, que te dé todo lo que yo no supe darte, quisiera abrazarte, pero sé que no merezco tu perdón, tu perdón, que lastimé tu corazón, y hoy naufrago en este mar, de tu abandono, ni yo me perdono, y te amo, te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo, te amo, te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo, te amo, te amo, te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo, pero te amo,